De que pues resulta que pues casi casi Alito Moreno y Zambrano da a entender que le hacen el caldo gordo al presidente y que el candidato más débil, más gris, pues era Tahuada. O sea, qué contradicción, ¿no? Déjenme pasarles las declaraciones que aquí saca Sabina Berman y que el buen Kike Castillo me compartió. Pues hay muchos más cuadros atractivos, sin embargo, prefirieron el perfil gris de Tahuada. ¿Por qué? Porque, bueno, lo voy a decir con mucho respeto, pero me parece que es el perfil que le convenía tanto a Alito como a Zambrano. Es el perfil que quería el presidente de la república, porque es el perfil más gris que tenemos dentro de la oposición. A ver, pero ¿estás dando a entender que Alito obedece a AMLO? No, no lo estoy dando a entender, lo estoy diciendo. ¿Sí? Sí, claro. Ah, cabrón. Ya escucharon a la, la caldeza Ratasandra Cuevas, que ahora se avienta otra volada más, otra volada más, y ahora resulta que Alito Moreno y Zambrano trabajan para el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que por eso pusieron a Tahuada, no mames que es cabrón, o sea, pues no que el pedo era Claudio X González, no que, pues ahí están las cúpulas del poder con, con el Prián y todo esto. Ahora ya la cambió, ahora ya la cambió, ahora ya la cambió, ahora ya la cambió, ya le dio un giro de 180 grados y no, resulta que no es X González, como ahorita mencionaba el buen este Julio, ahora resulta, según estas declaraciones de Ratasandra Cuevas, pues es que trabaja Alito Moreno y Jesús Zambrano para el presidente de la república. Mira Rafa, son las mismas declaraciones que hace toda la gente pendeja que intenta ser troll y bot en los videos que estoy subiendo en Instagram, es lo mismo, no porque está en una pinche narrativa, ah, mira, a ver si ahorita encuentro el video, mi estimado Rafa, para que nos burlemos tantito de estos cabrones, y ahorita, ahorita lo busco, y ponemos el audio porque no podemos poner el video, pero son igualitos, así es, así está Sandra Cuevas, y así está un chingo de gente, lo que decíamos hace rato, es que no memen, si García Luna estuviera afuera, estaría liderando a Morena, estaría llevando a Morena y el narcoestado, güey, que no viste a Letrinus, y dices, no mames, o sea, por el amor de Dios, ténganse cariño, porque respeto ya no se tienen, con esas pendejadas que dicen, están muy cabrones. Sigo con este punto de lo que dice Sandra Cuevas, pues mira, sigue siendo el show, sigue siendo el show, en primera, era, hay que ver los detalles, el candidato más gris, vamos a detenernos ahí, el candidato más gris, eran todos. ¿A quién ibas a poner? ¿Lia Limón? La mujer con la voz más sexy, soy Lia Limón, y si te veo te va a cargar la verga, o sea, dices, no mames, tiene más testosterona que muchos cabrones que conozco. No, tampoco, no, aquí estoy Lia Limón y me estoy, me estoy surtiendo unos pinches tacos, si no quieres que te surta la madre, güey, compórte ese cabrón, no mames. Lia Limón, la voz más sexy, ¿quién más quieres? ¿Sandra Cuevas? ¿Es en serio? ¿Sandra Cuevas? No mames. Vamos a partirles la madre, ¿a qué le vamos a partir la madre? A qué le vamos a partir la madre, Sandrita, dilo con huevos, Sandra, dame a mí la voz, cabrona, no mames. ¿A quién le vamos a poner en su puta madre, gente? Órale. No mames. Entonces, tienes a Sandra Cuevas, que vive en, vive en un mundo, este, alternativo, güey, o sea, dices, no mames, qué pedo, o sea, es el fachiverso, no es broma. Santiago Krill, pues evidentemente tampoco es candidato, pero es que la oposición no tiene a nadie que uno diga, bueno, este güey por lo menos vale la pena. O sea, está en el nivel del sacacopias, esa es la situación. Entonces, ya cuando es el candidato más gris que tenemos, y según queriendo hacer posición, porque son poseros estos personajes, ¿a quién ibas a poner? ¿A quién demonios? Es más, Kenia López Rabadán, ¿es en serio? Es más, a Kenia López Rabadán, de una vez les aviso, eh, esta no se la saben. A Kenia López Rabadán la van a correr del país. Están pidiendo extraditarla a Chile. Nada más les aviso. Ahorita les enseño por qué. No, uno trae nuevas, señores, no se andan con jaladas. Uno trae de las chingonas y de las nuevas. Patético, patético su situación y no, no lo estoy sugiriendo, lo estoy diciendo. Ah, no mames, paren la prensa. Sandra Cuevas dijo esto, el mundo cambia, güey. La realidad alternativa de Sandra Cuevas cambia. Ahora la realidad alternativa, Andrés Manuel quiso poner a Santiago Otavuada. Vamos a marcar algo bien importante y con eso termino. Valen para un carajo oposición. Valen para un carajo. Ni siquiera requieren del tiempo de Andrés Manuel para quererlos mover ustedes. Entre ustedes, entre ustedes solos se disparan. Entre ustedes solos se hacen cagada. No vengan con esa narrativa. Fíjate, ¿saben que son una mierda ellos? Que para chingar a Andrés Manuel quieren embarrarlo en esa narrativa. O sea, Sandra Cuevas nos está diciendo, somos una mierda, no voten por nosotros. Para querer joder a Andrés Manuel, los está embarrando con ellos. O sea, nos está dando la razón. Son una mierda. Son una mierda. Por eso intentan crear esa narrativa para decir que Andrés Manuel es igual o es peor. Porque él es el titiritero. Ah, señores, vamos. Sandra Cuevas, como diría el doctor Simi, el creador del doctor Simi. Puevitas. Puevitas. Agarre su Razer y rasúrese otra parte a chiflar a su Mauser. Váyase con Lía Limón. A ver si le van a partir la madre a alguien, Rafito. No mames. Patético. Patético esto de Sandra Cuevas. Pero para que veamos el grado enfermo de este personaje. Adelante, Rafa. Pues sí. ¿Cómo ves tú, mi estimado Julio? Las declaraciones y afirmaciones de Rata Sandra Cuevas, la lacraldeza de la Cuauhtémoc. Pues coloquialmente, como se dice normalmente, fue un petardazo por no decir que está diciendo puras pendejadas. No lo quería decir, pero salió y eso es cierto. No tiene pruebas, no tiene fundamentos. Ya no quiero decir la palabra que está de moda porque ahora resulta que el resultado del conjunto de las pruebas y los fundamentos son las fuentes. Muchas, mucho menos las tiene. O sea, no tiene manera para comprobar ni para corroborar lo que está diciendo. O sea, está diciendo las cosas. Y luego, ¿dónde lo está diciendo? ¿Y con quién lo está diciendo? Si eso lo dice en Latinos, dices, bueno, va. Si eso lo dice en Atípical TV, bueno. Es más, yo creo que los de Atípical ya ni la van a invitar, cara. Latinos, yo creo que ya han recibido la indicación, ¿no? ¿Sabes qué? Pinten su raya con esta fulana porque ya chole, ¿no? Ahí muere. Ahí muere. Y que Sabina Berman la haya entrevistado y le esté diciendo, Sandra Cuevas, salga con estas sandeces. No, hombre. No, pues, eso es pura, eso es emanado. O sea, su única fuente para esto es el rencor. Nada más hay una cosa, Julio, perdón que te interrumpa. Porque está siendo desplazada y desfasada del frente opositor, del alianzo opositor. Pero mi estimado Julio, sí hay que hacer una corrección ahí. No son sandeces, son sandreces. Exacto. Sí, perdón. Son sandreces, hermano. Sí, sí. Sí, definitivamente. Son sandradas. Sí. Son sandradas. Son sandreces y sandadas. Sandradas. Literal. Sí, la neta sí. La neta, la neta sí. Pero bueno. Pues vamos a ver, mañana vamos a estar atentos a esta entrevista para ver qué más dice Sabina. Bueno, mejor dicho, Sandra Cuevas con Sabina Berman. Y pues bueno, déjenme ir con otro tema, muchachos. Porque resulta que salió otra vez el hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas. Y le pide al presidente no politizar el caso de su padre. Ándame un chingado favor. Ahora resulta que el que dio declaraciones, el que le pide al presidente de la República, Quique, Julio, Audiencia, que le haga un indulto a Mario Aburto. Y que ese mismo día no fue el presidente, fue la Fiscalía General de la República, donde exhibe todo este enramado y todo este desmadre y la investigación. Y como un juez, pues utilizó su poder para casi casi exonerar a este personaje, a este Jorge Antonio Sánchez, quien es el presunto segundo tirador. Ahora sale Luis Donaldo Colosio y le dice al presidente, presidente, no politizar el caso de mi papá. Chequen esto. En este país tenemos una urgente necesidad de entrar a una crítica fase de reconstrucción, a una crítica fase de reconciliación. La primera parte de esa reconciliación tiene que ser el perdón hacia el pasado, hacia lo que ocurrió. Pero 30 años después, ¿qué se va a lograr? No tuviera intención de hacer político el caso, entonces no tendría por qué estarlo mencionando en su mañana. Simplemente permitir que la Fiscalía Especializada siga el proceso de la investigación. ¿Y tú lo mencionas en lo del mundo? No mames, ¿escucharon lo que dijo? Güey, si tú le estás haciendo público una petición al presidente de la República como alcalde que eres de Monterrey, y sale lo de la Fiscalía, pues es lógico que el presidente lo va a sacar en su mañanera, no mames. Y fíjate cómo son las cosas, Kike Audiencia, yo nomás quiero... Se lo pide. Se lo está pidiendo. Pero quiero abonar en algo de las cosas de cómo el hijo de Luis Donaldo Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, no tiene ni el feeling, ni sabe ser político, cabrón. Porque yo les voy a hacer una pregunta a todas y a todos. ¿Cuándo? ¿Cuándo el presidente, o cuándo no siendo presidente, Andrés Manuel López Obrador, ha utilizado el tema de Luis Donaldo Colosio? Y otra cosa. ¿Cuándo no le ha dado su lugar histórico al papá? Tanto es así que ese mismo día en la mañanera, cuando menciona el caso de Luis Donaldo Colosio, él platica, ya lo había platicado en otras mañaneras, de cómo días antes se había reunido el papá, Luis Donaldo Colosio, el candidato del PRI, en 1994, con el mismo Andrés Manuel López Obrador, que no lo mencionan esta mañanera, pero en otras mañaneras sí, donde precisamente hablaban de cómo se necesitaba regresar a ese PRI revolucionario institucional, no neoliberal, que es lo que estaba haciendo, inició con Enrique de la Madrid y le hizo segunda y multiplicado por 10, este Carlos Salinas de Gortari. Les pregunto, ¿cuándo el presidente Andrés Manuel López Obrador se ha referido o ha utilizado el caso de Luis Donaldo Colosio para la politiquería? Es más, en la misma mañanera de ayer, lo comentaba el mismo presidente, yo no voy a utilizar este caso, yo nada más le respondo al hijo que no le puedo hacer un indulto porque este es un tema de seguridad nacional y porque fue un crimen de Estado. ¿Me equivoco? ¿Cómo lo ves? Voy contigo, Piqué. Yo quiero ir atrás para adelante de lo que dijo él y tiene mucha razón. Tiene que haber un cambio, pero por parte de ustedes, gente de oposición, porque esto que están haciendo es el clásico jugueteo de hacerse pendejos, hacer algo y después decir yo no fui, fue el otro y echarle la culpa al que está enfrente. Si alguien utilizó esto políticamente, fue él mismo. Él que tenía que venir a hablar del indulto y pedirse al presidente de la República y con el presidente de la República le responde, ahora resulta que la está cagando y es culero y está ocupando el caso. ¡No mames! O sea, esta narrativa que me la digan en juegos niños de secundaria y hasta los regaño. Esto parece juego de niño de primaria y quererse poner serio. Yo no lo voy a estar tomando, entonces no menciones a tu papá, güey. Porque tú lo has querido utilizar políticamente, no es el primer año. En años anteriores te fuiste a parar en la estatua de tu papá, hiciste todo un desmadre ahí y un lloriqueo hablando de él en estas fechas. Entonces, ¿qué le haces a la jalada? Año con año ha querido ocupar la situación de su papá como un juego político para su favor. Y no le ha funcionado a este personaje, porque lo intentó buscar para ver cómo se colocaba. Para las siguientes elecciones. Y al final de cuentas, tan y le sirvió, que lo único inteligente que hizo fue decir, mejor me bajo y no me meto en este pedo. Entonces de aquí, si no quieres que esto se haga políticamente, tenemos que empezar por nosotros mismos. Lo que no queremos que se haga, no lo iniciemos nosotros. No quieres fuego, no incies prendiendo las brasas. Esa es la parte que yo podría comentar, mi estimado Rafa, mi estimado Julio, mi estimada audiencia. Patético lo de este muchacho, patético la actuación que tiene este joven. Creo que lo primero que tiene que realizar Luis Donaldo es lo que dijiste, Rafa. Aprender a tener timing en la política. Y hay veces que aprender a callar es más sabio que aprender a abrir la boca a lo pendejo. Si no, ahí está Sandra Cuevas o Teresa Castell. Adelante, Rafa. No sé si está fallando mi internet, chicos. Si me escuchan, si me ven, si no hay ningún problema, nada más díganme. Si te escuchas, allá. No sé si sea yo. Si te escucho, yo creo que sí se oigo. Este, deje. Si, si me escuchas, si me escuchan. Ah, este, voy contigo. Sí. Bueno, mi estimado Julio, pues déjame checar mi internet y este, para que nos des tu opinión adelante. Bueno, este, rápidamente. Sí, chécalo, chécalo. Este, pues apenas este, 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 el hijo de Luis Donaldo Colosio, bueno, también dio unas declaraciones en estos días, recientemente, no nada más este, en esta ocasión, donde él está exhortando a que se le otorgue el indulto y que de alguna manera ya se dé como carpetazo a esta situación. Pero yo creo que aquí tenemos que analizar y tienen que quedar las cosas completamente claras porque a la par de todo esto, vean todo lo que ha estado saliendo, ¿no? Lo platicamos el día de ayer. Este señalamiento de la fiscalía, donde nuevamente se está retomando, pero ya se está apuntalando todavía más, toda la versión de un segundo tirador y sobre todo con la información que sale, no nada más el nombre, sino efectivamente para quien trabajaba, que era un agente encubierto prácticamente, que estaba trabajando supuestamente asignado a la seguridad de Colosio por parte del CISEN. Y, pues, las pruebas que se hicieron una vez que lo detuvieron de la sangre que tenía en la ropa, pues coincide con la sangre de Colosio. O sea, las pruebas precisamente para saber si él había detonado un arma, donde también ya se tiene, se vuelve a apuntalar esta versión de que efectivamente él detonó un arma. Pero aquí lo curioso es que ¿quién está detrás de él? ¿Él realmente para quien trabajaba? Y más bien, ¿quién es el que lo va a rescatar para que no se le venga todo este asunto mediático y no sea tan afectado por los señalamientos que ahora se están retomando y que han vuelto a salir a la luz? Entonces, es un momento muy curioso porque justo ahorita vean cómo se está retomando este caso. Y esto es un madrazo. Ahora, ¿de qué lado está el hijo de Colosio? Él está en Movimiento Ciudadano. Finalmente, él está en la bancada o en el frente opositor. Es parte de ellos. Que no está directamente relacionado al PRI, al PAN y al PRD, pero desde su trinchera del Movimiento Ciudadano finalmente es parte de la oposición. son de estos sectores que quieren, pues con la manera de cómo que los ha caracterizado, pues de hacer cosas completamente contrarias o ajenas a la forma de cómo se está llevando a cabo el gobierno, la actual administración, ¿no? Entonces, yo creo que más que nada hay algo ahí atrás de sus declaraciones con el hecho de querer minimizar este asunto, ¿no? Quererlo minimizar, porque finalmente este asunto puede ser, no les toca la final, pero va a ser una de las tantas cosas que están saliendo precisamente en este momento, con este timing político que está saliendo, toda esta nota, para poder todavía minimizar las posibilidades de la oposición de alcanzar un poquito más de lo que ellos supuestamente están aspirando para las elecciones de este 2024. Esto es un... Yo creo que con esto están quedando completamente bajo y el hecho de que él siento yo que quiere que se exonere y que prácticamente se dé carpetazo a esto es porque sabe perfectamente que la misma oposición, todos, todos por igual dentro del bando opositor, pues obviamente van a tener una menor... este... menos posibilidades de quedar un poquito mejor a lo que ellos supuestamente creen que van a quedar. Yo así es como lo veo. Sí, totalmente, mi estimado Julio. La verdad es de que, híjole, son cosas interesantes, vamos a ver más adelante. Bueno, déjenme ir con otro tema que... Y... Entonces, eh... que...